Estamos, 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 estamos buenos Estamos buenos Pa, 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 bravo yo, pa, bravo yo Ay, mira, mira, se sentió Ay, te cuesta la cabeza Ay, ay, en 3, 2, 1 Una, 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 una Porque se ha notado, tú estás equivocado Esto ya no está pasado, porque tú eres fracasado Estás equivocado, estás equivocado Yo soy reggaetón, soy playero, son bolitos mojados Pa, 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 bailalo conmigo porque mira, tienes a Tom Oye Miguelón, tú eres de reggaetón Tienes cara de Diego y el cuerpo de un calderón Sí, el cuerpo de un calderón Pero ni cagando tú, igual a mi sazón Sí, 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 porque no tienes adrenalina Pero para prenderse hoy día yo te echo gasolina Y gasolina, gasolina, eso es cierto Yo también te echo gasolina, pero te encuentras en el infierno ¿Crees que me ganas? Yo el trap y lo corrijo Yo me siento neutro y le disparo y frijo No, 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 este negro que se joda Yo soy desde los noventa Tú son solo de la moda Sí, 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 porque mira cómo va a pasar Tú eres el trap, o sea, vas a acabar cuando te paso a suicidar Y se te pa, y se te va en el rap Yo te voy a aplicar de toda la Buck Y sea que te voy a ganar yo te voy a sacar Tengo el estilo como este K ¿Qué me estás diciendo? Esto es bizarrán Y te grito en tu cara al estilo de alemán ¡Tiempo!